La 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 la, llanto y no nos subrimiento en el pueblo, se ahoga y se hunde en el mar. La 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 la, llanto y no nos subrimiento en el pueblo, se ahoga y se hunde en el mar, Lo dijo el león, lo dijo el león, lo dijo el león, Vigle con el lado del satelbo, lo dijo el león, mi mano se señalá el león, lo dijo el león. Los policiales creen una buena santillana La verdadera institución Nunca más en su poder Yo me canso, no se hable más Sin embargo, un policial No se te muero, si te muero Dicen que un borracho No se va a quedar No se va a quedar Y no se va a quedar Al alma Al alma Ya no hay donos Suprimiento en el pueblo No se va a quedar Al alma Al alma Ya no hay donos Suprimiento en el pueblo No se va a quedar Al alma Lo dijo el león Lo dijo el león No se va a quedar No se va a quedar No se va a quedar Al alma Al alma Al alma Ya no hay donos Suprimiento en el pueblo No se va a quedar Al alma Al alma Al alma Ya no hay donos Suprimiento en el pueblo No se va a quedar Al alma Al alma Al alma Al alma Al alma No se va a quedar Al alma 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 Al alma